Vamos a cantar una canción que nos guste de dos chicos requetecinos. ¿Te gusta tanto? Eran dos tipos requetecinos, eran dos tipos de viochiflados, eran dos tipos casi finos, eran dos tipos desbarataos, y se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café. Siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. ¿Y cómo dice? Hola, don Pipito. ¿Pasa usted ya por casa? Dio usted a mi abuela. Adiós, don Perrito. Hola, don Perrito. ¿Pasa usted ya por casa? Dio usted a mi abuela. Adiós, don Perrito. No es don Perrito, es don Pepito, hombre. ¡Oh, Chispita, mira! ¡Ay, pero sí es Dorian! ¡Hola, Dorian! ¡Pero sí es Dorian! ¡Hola, que es tu cumpleaños! Nos han dicho que es tu cumpleaños hoy. ¡Ay, qué suerte! ¡Feliz cumpleaños, Dorian! ¡Feliz cumpleaños! Somos unos payasitos. Yo me llamo Jordi. Yo me llamo Chispita. Este se llama Totó. Y este se llama Kokoroski. Y somos amigos de la tía Eli, que trabaja de marinera en Mallorca. Nosotros somos de Mallorca. Sí, somos de Mallorca. Como la tía Eli, que está aquí trabajando. Y los abuelos también están aquí. Bueno, los abuelos no sé si están aquí, pero también les mandan un beso la abuela Julia y el abuelo José Mari. Y también los papás, que es José y la mamá en carne. ¿Les cantamos de feliz cumpleaños, Chispita? Vale. ¡Vamos a cantarle a dos gran feliz cumpleaños! ¡Vamos a cantarle a dos gran feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¿Qué pasa, Totó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que guau guau? ¿Qué dice, Chispita? Que dice que eso es Navidad, Navidad. ¡Ah, eso es Navidad! ¡Oh, perdone, perdone! ¿Cómo se hace, Totó? Vale, la de... ¡Uh, así, vale! ¡Cumpleaños feliz! ¡Así! ¡Cumpleaños feliz! ¡Así! ¡Te deseamos, Doria! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Doria! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! 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 ¡Hay que hacer ahora! ¡Totó, Totó, Totó! ¡Tenemos que hacer! ¡Ip, ip, hurra! ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú también, Chispita! ¡Ip, ip, hurra! ¡Tú ahora dices, ip, ip! ¡Burra, no! ¡Burra, no! ¡No digas burra, Totó! ¡Burra! ¡Ay, este perrito! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguitos, Doria! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumplan muchos más! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños, amigo Dorián! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Hasta luego! ¡Y el pollo cocorosqui! ¡Cocorosqui, dile algo a Dorián! ¡Cocorosqui, ¿dónde estás? ¡Cocorosqui! ¡Cocorosqui! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cocorosqui! ¡Cocorosqui! ¡Eh! ¿Estás aquí? ¡Dile algo a Dorián! ¡Dice que feliz cumpleaños! ¡Hasta luego!